Las 5 y 20 de la mañana hemos subido ya al mirador con todo recogido y a disfrutar del espectáculo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Hemos pedido unas guiozas con, por supuesto, lengua de vaca. Este es un chico de Couchsurfing y él ha tenido que irse a trabajar porque trabaja por la noche en un bar pero nos ha dejado el código de la habitación y de todo para que estuviéramos aquí libremente. Aquí está Israel y mi trozo del colchón que es el colchón del chico pero nos lo ha dejado y él ha dicho que duerme aquí al lado en otro colchón más pequeño. Y este espacio que se le hemos llenado de alforjas es su salón, su cuarto de dormir, su comedor, su despacho, su todo. Esta es la única habitación de la casa y aquí está el baño, la cocina y esto ya es la puerta de la entrada. Unas palabras sobre esta casa. De calidad, digamos, está muy bien porque es un edificio muy nuevo y está muy limpio. Aquí no me caben y las cosas de escalada. Muchos bártulos no caben, pero bueno, oye. Y el elgo, su deporte es el frisbee, que no ocupa nada. Así sí, claro. Que es de la selección japonesa, de Ultimate. Pues nada, a dormir y... Y a dormir. Y a dormir. Vaya sea el otro día, buenas noches. ¡Gracias!